Démosle la bienvenida a la senadora Amy Kupichar de Minnesota. Hola amigos, hola demócratas. Estoy aquí para entonces presentar el caso que tengo que presentar una líder que está concentrada en la seguridad, seguridad para nuestro país, seguridad para nuestra economía y también nuestra democracia. Una líder que conoce que todos estamos más seguros cuando las mujeres y las niñas tienen la oportunidad de liderar con la frente en alta y entonces sentirnos cada vez más fuertes. Esa líder es Hillary Clinton. Ella ve el mundo en el cual las niñas no están capturadas y se las venden, sino que son niñas audaces y sin temor, donde lideran y no siguen. Y cuando una persona le dice a una mujer joven, usted pelea como una niña, la respuesta es que es una mujer joven, que es una mujer joven, que es una mujer joven, que es una mujer joven. Ahora, delegados, este es un desafío que se nos presenta. Ahora millones de personas en el mundo están trabajando, trabajo forzado o en servidumbre sexual. El tráfico humano es muy importante para mí. Yo soy una jueza que perseguía eso. En Minnesota, una niña de 12 años en Minnesota, vio un texto para ir a una fiesta. Un hombre la recogió en un estacionamiento y la violó. Ella llegó a un hotel y se le esforzó a tomar fotos explícitas de ella misma. Se le colocaron en línea y entonces ella se le vendió a dos hombres más. Atraparon ese hombre en nuestro departamento de justicia y los agentes de los públicos fueron a buscarlo y en diciembre del año pasado ya fue procesado por un conjurado. Ella tenía 12 años, ni siquiera suficiente grande como para poder manejar un auto o ir a un bachillerato ni a una fiesta de bachillerato, no suficientemente mayor para votar. Eso es lo que está pasando en nuestro propio país. Por eso, como secretaria de Estado, Hillary Clinton, con el reporte internacional de tráfico, ese que utiliza las naciones para mejorar su forma de procesar a estas personas, y ella hizo que nuestro país también fuera a rendir cuentas. Ella añadió a los Estados Unidos a esa lista también, porque ella sabe, ella sabe que si nosotros vamos a ser un ejemplo del mundo, tenemos que nosotros también arreglar nuestros asuntos locales. Y cuando Hillary dice, los derechos humanos son los derechos de las mujeres, y cuando los derechos de las mujeres son los derechos humanos, ella nombró el tráfico sexual como un quebrantamiento de esos derechos. Ella no lo dijo de otra forma, delegados, compañeros, lo dijo en China. Ella vino a casa de Beijing y apoyó la primer ley contra el tráfico de seres humanos en nuestro país. Y años después apoyó también mi ley bipartidista, en la cual esta puede ayudar a los agentes del orden público para poder entonces asegurarse que los niños que son traficados, con los que se trafican y son víctimas, sean las víctimas y no criminales o delincuentes, si no se les procese a ellos también. Colegas delegados, el tráfico de seres humanos es un delito importantísimo en el mundo. Como ISIS se está vendiendo a las niñas por 165 dólares, y los padres de Nigeria se les quedan sin nada, sino solamente archos y flechas para poder perseguir a los terroristas que les roban a las hijas en la noche. Nunca tendremos un sistema justo ni un mundo para todos. Cuando a las mujeres no se les permite, cuando a las mujeres no pueden avanzar, las democracias están fallidas. Cuando a nosotros se les trata a las mujeres, o se les trata a las mujeres como un objeto sexual, es terrible. La oportunidad de una mujer no es un signo de un país que es débil, sino la fortaleza de toda una nación. O quizás, quizás, Mark Twain lo dijo de una mejor manera. ¿Qué sería un hombre sin la mujer? Muy, muy poca cosa, muy poca cosa, señor. Al elevar a las mujeres en el mundo para que sean tratadas con dignidad y respeto, eso es lo que Hillary Clinton hará. Y si eso significa ser la parte de la mujer que Donald Trump permite, bueno, mire, hay cientos de millones de mujeres en este mundo que están listas para utilizar esa baraja, esa carta. Y en los Estados Unidos de América se llama la tarjeta de votación. Saben, saben parte de cómo mejoramos estas situaciones, contar la verdad. Establecer los hechos y compartir nuestras historias. Aquí con nosotros esta noche es una persona que tiene la experiencia de ese problema de tráfico humano. Es difícil ponerle palabras a los horrores que ella ha visto. Pero Inma Matú tiene esa fortaleza de hablar. Nosotros todos tenemos una voz. Esta elección, utilicémosla, por favor. Le damos la bienvenida aquí. Gracias. 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 Gracias.